Esta PNL que presenta el PSOE es otra más de esas que son declaraciones de buenas intenciones, pero también hay que decir que es bueno porque en esta materia el gobierno necesita un impulso. Y es cierto que se están haciendo cosas en algunos sectores, pero en realidad es que luego te encuentras ministerios que esto del Big Data les debe sonar a chino, visto los proyectos que llegan a este Congreso. El Big Data u otras cuestiones como el Internet de las Cosas, la inteligencia artificial, el blockchain, etc. Bueno, hoy hablamos de movilidad y aquí se han hecho algunas cosas. Por ejemplo, el Ayuntamiento de Santander utiliza el Big Data desde hace 15 años en el seguimiento y la planificación del tráfico y el transporte público a través del área de transportes de la Universidad de Cantabria o el gobierno de Cantabria que lo ha utilizado para medir la IMD de las vías interurbanas. Lo mismo que el puerto de Santander que lo utiliza allá para favorecer el desarrollo del blockchain en el seguimiento de la cadena logística de las mercancías. Y finalmente quiero decir que lo importante no es tanto la tecnología de los modos de movilidad sino los sistemas futuros de movilidad, o sea, el entramado completo interactivo que incluye los hábitos, los recorridos, las infraestructuras, los medios, los modos, en fin, su encaje en la ciudad del futuro con un enfoque sostenible. Y termino citando algo novedoso que ya ha puesto en servicio la Consejería de Obras Públicas de Cantabria que es la utilización de cámaras de inteligencia artificial para proteger a los usuarios vulnerables, es decir, ciclistas, peatones, personas mayores, etc. Todo está relacionado con los Big Data. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.